Pare de sufrir, hoy vamos a aprender a invitar bien. Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas Revolución MLM? Los saluda José Miguel y hoy vamos a hablar de cómo invitar correctamente a un prospecto. Quiero pedirte que si el tema te interesa, me regales un like desde ahorita porque vamos a entrar ya en materia y si es tu primera vez aquí en el canal, que te suscribas y le des también al botón de la campanita para que recibas una notificación cada vez que saquemos un video nuevo. ¿Te ha pasado que tienes que invitar a esa persona y te quedas en blanco? ¿No sabes qué decir? ¿Te mueres de miedo? ¿O incluso tienes un patrón de lo que debes decir porque te han enseñado un guión pero sientes que no eres tú? ¿Sientes que no estás siendo sincero? A mí también me ha pasado. Hoy vamos a resolver esto. Invitar se trata de verificar el interés de la persona. Yo creo que la razón para invitar no es lograr que el prospecto se reúna contigo como sea. Yo no estoy de acuerdo con eso, sé que hay gente que ve el multinivel de esa forma como encontrar alguna treta para hacer que la persona se junte contigo sí o sí apelando a su urgencia. A mí eso me parece deshonesto y me parece que es una de las prácticas que han hecho que mucha gente vea mal el marketing multinivel. La razón para invitar es, primero que nada, verificar si esa persona está interesada en emprender, si está interesada o está abierta a la posibilidad de emprender. Entonces, número uno, cuando llamamos a una persona, lo primero es preguntarle si está abierta a la posibilidad de emprender o ya viene buscando activamente hacer un negocio. Es decir, ring, 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 aló, Pepe, hola, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué tal? Te saluda José Miguel. Escúchame, te llamo por un tema bien puntual. ¿De casualidad tú estás abierto a la posibilidad de emprender o vienes buscando hacer un negocio? Primer punto importante. No estoy diciendo que tienes que copiarlo exactamente igual porque cada persona tiene un estilo que puede ser un poco diferente, pero lo que voy es que el espíritu de la llamada no tiene que ser convencer y decirle Estoy corriendo, tienes que juntarte conmigo como sea porque no te puedo decir nada. Yo necesito juntarme con una persona interesada en hacer algo. No necesito crear expectativa para que se reúna conmigo alguien y después me diga Brother, yo pensé que te pasaba un problema familiar y resulta que es un negocio y a mí no me interesa hacer negocio. Si yo voy a invitar a un vegetariano a reunirse conmigo, tengo que decirle que va a ser en un local de carne. Dar la libertad de que me diga Oye, pero es que a mí la carne no me gusta. Primero que nada, eso. Y si es que hay interés efectivamente en reunirse, entonces y solo entonces agendo la reunión. No lo voy a hacer antes. No se trata de que se junte conmigo como sea o acomode lugar. Ahora, acá viene una pregunta muy importante que siempre me hacen. Y si me pregunta de qué se trata, qué le digo. Bien fácil. Es redes de mercadeo. ¿Sabes lo que es? Si te dice sí, le preguntas, cuéntame, ¿qué sabes? Y te dirá el concepto que tiene. Sea favorable, sea desfavorable o lo que sea. Y en base a eso tú puedes ver qué camino vas a seguir, que también te lo voy a decir ahora en un momento. Así que quédate conmigo. Y en el caso de que te diga que no sabe qué son redes de mercadeo, le dices, ok, con más razón, juntémonos. Pero si estás abierto a emprender, si estás buscando hacer algo paralelo, ¿verdad? Porque me interesa a mí dejar claro que el premio soy yo. El premio soy yo. Repítete eso ahorita. El premio soy yo. Y es más, quiero que lo escribas aquí abajo. El premio soy yo, carajo. El premio... Así, si quieres ponlo así. El premio soy yo, carajo, ¿ok? Si estás de acuerdo conmigo. Porque es verdad. Trabajar contigo es un privilegio. Ser parte de tu equipo es un privilegio. Que tú dediques tu tiempo es un privilegio. Entonces, invita a gente para la que te gustaría trabajar. Invita a gente a la que te gustaría servir. Porque ¿sabes qué? Vas a trabajar para esa persona. Vas a servirle a esa persona. Vas a formar a esa persona. Entonces, invita gente que te gustaría que fuera tu jefe. ¿Ok? Si lo quieres ver de esa manera. Entonces, queda claro que el premio eres tú. Y que se trata de que tú verifiques si él está abierto a hacer un negocio. Y solo entonces agendas reunirte con él. Si te pregunta de qué se trata, redes de mercadeo. O ¿has leído algún libro de Robert Kiyosaki sobre el tema? Te va a decir sí o te va a decir no. Si te dice sí, genial. Cuéntame, ¿qué has visto? Si te dice no, perfecto. Con más razón, juntémonos. ¡Punto! No hay mayor rollo. Y es más, te invito a que hagas algo más. Que alguna de tus llamadas sea completamente directa. Aló, Pepe, hola, ¿cómo estás? Hermano, te llamo por un tema bien puntual. ¿Tú de casualidad estás abierto a la posibilidad de emprender o estás buscando un negocio? Sí, no, ok. Sí, ¿por qué? ¿Sabes lo que son redes de mercadeo? Y te va a decir sí, no. Ok, perfecto, juntémonos. Creo que te puede interesar. Es tan simple como eso. ¿Sabes cuál es el problema que te haces a veces al invitar? Lo que pasa es que invitas con la expectativa de que deberías tener algún tipo de técnica o guión para lograr que se reúna contigo esa persona sí o sí. Y ahí está el problema. No estás invitando pensando en lo que esa persona necesita y ni siquiera en validar o verificar si puedes servir a esa persona de alguna forma. Estás invitándola con la idea de que tiene que haber un resultado específico. Entonces, ¿para quién estás invitando? ¿Para ti o para él? Yo lo veo de esta manera. Si tú tuvieras que jugar fútbol el día sábado y tienes que armar un equipo de 11 y tienes un amigo que sabes que era buen defensa y lo llamas y le dices Oye, brother, ¿te interesa jugar fútbol todavía? ¿Quieres jugar fútbol el sábado? ¡Claro! ¿Dónde? Tal sitio. Perfecto, vamos. ¿Por qué? Porque quiero formar un equipo. Oye, José Miguel, pero si la persona que estoy invitando es un amigo al que no veo hace mucho tiempo... Ok, mismo ejemplo. Tienes un partido de fútbol el sábado. Necesitas un defensa. Y tú te acuerdas de que ese amigo tuyo al que no ves hace tiempo es muy buen defensa. Lo llamas y le dices Oye, hermano, ¿cómo estás? Brother, yo me acuerdo que eras un super defensa cuando jugábamos antes. Pregunta ¿Te gustaría jugar el día sábado? Te va a decir que sí o te va a decir que no. Pero estás siendo sincero con la razón de la invitación. El problema es cuando finges No, es que quiero saber que es de tu vida. Oye, y acá te cuento que hay un negocio. No. Sé sincero. Si no lo ves hace tiempo, pero te consta que hay una buena relación y lo estás llamando porque en tu corazón crees que puedes ser una persona interesante para tu equipo, dile eso. Dile, oye, Pepe, yo sé que no te veo hace tiempo, pero me acabo de acordar de ti porque he empezado un negocio de redes de mercadeo. Dile lo que quieras de redes de mercadeo, un negocio, lo que tú quieras. Pero sé sincero. He empezado un negocio de redes de mercadeo. Estoy formando un equipo y se me ocurre que te podría interesar. ¿Tú estás abierto a la posibilidad de hacer un negocio? Fíjate ese margen que te deja esta frase de Se me ocurre que te podría interesar. Esto no se trata de hacer sentir a la persona. Primero, como te dije hace un momento, que tiene que reunirse contigo sí o sí. Y segundo, que si se reúne contigo, tiene que entenderlo. Tiene que verlo. Porque le va a encantar. Porque si no lo ve, sus sueños no se van a hacer realidad. Dejemos la invitación religiosa de lado. Dejemos la invitación fanática de lado. Esto no es una religión, no es una luz que todo el mundo tiene que ver. Es una forma de emprendimiento más, con un montón de ventajas y también con desventajas que otra gente no va a querer asumir. Tan simple como eso. La gente desconfía de los negocios perfectos. Empecemos a hablarle a la gente con transparencia, con sinceridad. Si saben lo que es una red de mercadeo, que me digan entonces cuál es el concepto que tienen. De esa manera podré validarlo o podré educarlos para darles una idea que pueda ser más precisa. Y si no saben entonces qué red de mercadeo, con más razón nos reunimos. Porque finalmente lo que va a ocurrir en esa reunión es que esa persona va a salir mejor informada y me dirá si le interesa o no. ¿Y sabes qué pasa? Que después de una reunión como esa, en que has sido súper sincero, has estado súper abierto y atento a escuchar a la persona, créeme que la impresión que se va a llevar de ti y del concepto de negocio, así no lo quiera hacer, va a ser extraordinaria. Y te va a referir si el día de mañana algún amigo quiere hacer una red de mercadeo, va a decir Oye, yo tengo un amigo que está en eso y es súper profesional, le voy a dar tu teléfono o te voy a dar su teléfono para que le escribas. Se me ocurre que él te puede orientar. O alguien de repente menciona la marca de tu empresa y este amigo tuyo, que claro, vio tu presentación, no le interesó, pero le pareciste súper profesional, va a decir Oye, tengo un amigo que está en esa compañía, le puedo pasar tu número o le puedo decir para que hables con él, él te puede vender ese producto. Tan simple como eso. Se trata de aportar valor genuinamente al mercado. Empecemos a aportar valor real. Dejemos de lado el misterio, dejemos de lado la neblina, dejemos de lado el fanatismo religioso. Es un negocio más, es una forma de emprendimiento más, con un montón de ventajas y con un montón de desventajas. Y así de simple tenemos que plantearlo. Queremos un siguiente nivel, queremos una profesión cada vez más grande, más limpia, más transparente. Comencemos entonces por hacer de esto un negocio real para gente real. Quiero pedirte que si este video te ha gustado, me regales un like aquí abajo, lo compartas con toda la gente desesperada de tu equipo que no sabe cómo invitar. Y por favor, que te suscribas al canal, que le des al botón de la campanita también, porque si no le das al botón de la campanita, no recibes la notificación de que acabo de subir un video nuevo. Así que ya lo sabes, regálame un like, compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo video.